Nos encontramos a Andoni mirando pornografía de culturistas Ojo Mal Acá está la mesa, mirá Uy, estás mirando definido, eh ¿Qué? Es definido, como Carlos Uff, amigo, sos un gorila Un goriloki A ver, doble bicep de espalda Nooo, no, amigo, es increíble Soy ese, soy literal Faidese Acá sobre la mesa están todos los truquitos de Andoni, miren, cereales Cereales ¿Qué más? A ver En esta casa predominan los cereales, ahí tenemos más cereales Más cereales Y yo el primer día que vine a esta casa Había como tres paquetes de sucaritas Que ahora ya no están más En dos días se liquidaron Eran dos paquetes Como esos que están allá O sea, imagínense Bueno, tenemos acá el living comedor